Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital Sufriendo en una cama con riesgo de abortar Y con su vida en peligro quiso que naciera igual Y me crié como un chico normal de un barrio bajo Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso Iba a la escuela sin abrigo congelándome los huesos Y así me fui criando de a poquito, me hice solo Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo Entendí que nadie es bueno y aunque muchos quieran darte El que hoy te da la mano mañana puede matarte Y hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco Porque aunque seas malo siempre va a haber uno más loco En mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden Y apuro encontronazo con la vida que se aprende Así es el mundo del revés, donde yo vivo Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo Donde a los chicos les falta que comer y abrigo Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos Así es el mundo del revés, donde yo vivo Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo Donde a los chicos les falta que comer y abrigo Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos Conocí lo que es el dolor de tener que llorar Un amigo en un cajón, en otro lado con catorce Son niños y se esconden, en cambio en mi mundo En la calle te haces hombre Tenés tu fierro y pa' fumar tu marihuana Tenés tus minas y te pasas un tiempo en cana Por ahí tenés un hijo al que darle de comer Y está la policía que no te deja de joder También seguro debes tener un par de enemigos Y pa' llorar y recordar un par de amigos Que se fueron a un mundo mejor Y te consuela saber que ya no sufren el dolor De vivir entre la espada y la pared De tener que activar pa' poderse mantener Que la ruleta de la vida no les juega al revés Y que salgan a ganar y les toque perder Este es el mundo del revés Donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo Donde a los chicos les falta que comer y abrigo Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos Este es el mundo del revés Donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo Donde a los chicos les falta que comer y abrigo Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos En el mundo del revés fui aprendiendo que la vida se va yendo A medida que vas creciendo aprendí a valorar los momentos como oro Los recuerdos que quedan son tus únicos tesoros De las mujeres voy a decir algo que es odio Se encuentran otro novio cuando están en tu velorio Todas te quieren, todos te admiran Pero cuando te morís enseguida te olvidan Sobreviviendo en este mundo nos criamos Y nos marginan todos, a nadie le importamos Solo nos nombran cuando mal actuamos Cuando nos drogamos, robamos o matamos Yo pienso, deberían dar otras opciones Ya están llenos los penales de malandras y ladrones En mi barrio se tendrían que formar profesionales En lugar de que los chicos se hagan criminales Este es el mundo del revés, donde yo vivo Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo Donde a los chicos les falta que comer y abrigo Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos Este es el mundo del revés, donde yo vivo Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo Donde a los chicos les falta que comer y abrigo Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos Este es el mundo del revés, donde yo vivo Donde la policía en lugar de cuidarnos nos inventa causas Donde los chicos no tienen infancia y trabajan en la calle o roban para comer y sobrevivir Donde los políticos nos quitan en lugar de ayudarnos, donde a nadie le importamos, donde nos olvidaron Donde para jueces y fiscales somos culpables hasta demostrar lo contrario Pero después cuando nos hacemos como somos se horrorizan y nos matan en la calle como a ratas o nos encierran de por vida Y después, después me hablan de igualdad y de derecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video